Pero no te puedo creer. Llenas de látex. Genial, genial. Increíble como de una diosa de 20 años. En un ratito la dejamos. De 20 y siempre pasamos a una abuela. Bueno, acá hay una técnica de caracterización. Hay un trabajo de caracterización. Se usa el látex. Ahora vamos a mostrar la técnica. Bueno, claramente ya lo hicimos en la cara. La técnica es estirar la piel. Vamos a poner el látex. Y se usa el secador de pelo. Se seca bien rápido ese producto. Y lo que hace es tensar la piel. Entonces cuando vuelve, nosotros la teníamos estirada. Cuando vuelve, hace la arruguita. Bien. ¿Cuántas horas sentada? Cuatro horas, ¿no? Fue un montón. ¿Qué hicimos de la joven Yasmín? Sí. La transformamos en una abuelita. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo se prepara la piel para esto? Vos decís que hay que estirarla. ¿Esto le hace algún daño a la piel? No, no, no. Hay que humectarla. Hay que humectarla. Para caracterizar, digamos. Bien, que no le hacen daño a la piel. Está todo bien. Está todo testeado. ¿Se pone algo? ¿Se la prepara la piel? No. O sea, tiene que estar limpia la piel. ¿Y humectada? No, no, no es necesario, digamos. Bien. O sea, es más, deberías limpiarla con... Que quede bien limpia, tipo como con un alcoholcito, digamos. Pero un agüita. Bien, un agua micelar. Exacto. El agua micelar, o sea, que quede bien limpia, sin grasa. Eso es lo que necesitamos. Y aplicamos el látex. Podemos hacer con un poquito de látex, como sería, por ejemplo, en la mano. Esto, por ejemplo, a diferencia de otro... Vamos a pegar una mano. Se aplica con esponjita. Yo te lo voy a mostrar en una manito de jazmín. Tenime un segundito esto. Dale, te ayudo. Vamos a agarrar una manito de jazmín. Y lo que vamos a tratar de hacer es estirarle la piel. ¿Se ve ahí? Perfecto. Ahí. Bien, estiramos la piel y colocamos el producto. Hay que estirar la piel. Exacto. Ahí está. Lo secamos con el secador. A ver si la ponemos más así ahí. Ahí va. Eso. Para que se vaya viendo cómo se seca. Perfecto. No demora mucho igual porque son capitas finitas. ¿Secador frío o caliente? Muy caliente, ¿no? Porque está la piel de la persona. Bueno, vamos a hacerlo más lejos, pero chido. Con frío funciona igual porque es el vientito. Bueno, y ahora volvés ahí y ya ves apenas se llega a ver. Se torna como porosa y más rugosa. Más rugosa, o sea, la arruguita de la piel. Ponelo más fácil para que lo tome la cara. Al polvito ya va cambiando también. Fíjate que esto lo hicimos en la cara. Una vez que ya hicimos todas las arruguitas, cuando ella gesticula, ayuda a marcar, por ejemplo, la parte de las arruguitas de la frente. Ella para arriba se me como tipo de atendicación. Exacto. Entonces ahí vos usaste... Vos vas marcando con una sombrita. Menos que no tengo botox, porque si no, no podría ser así. Ahí sería un problema. Hacemos un poquitito, como dijiste recién ahí. Entonces vamos marcando ahí los surcos. Ella mantiene un poquitito y vas marcando con el pincel. Excelente. Y ahí vamos arrugando. Y bueno, así quedó pobrecita, Yasmin. ¿Tres horitas? Un gran trabajo, un gran trabajo. Y obviamente después el blanco en cejas y pestañas. El blanco ayudó también porque era una persona adulta. Bueno, ella todavía no le hicieron el pelo, pero ella tiene el pelo canoso. Entonces lo que hicimos es que parezca cana en la ceja y bueno, también las pestañas. Con que todo envejece. Increíble, un gran trabajo. Felicidades. Un gran trabajo.